Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, pues vamos a continuar con nuestro maratón del Día de Muertos, contando anécdotas, pues, de cosas sobrenaturales que les pasan a algunas personas, porque no es así como que terror y así. No sé en sus familias, pero en mi familia sí se acostumbraba a que en estas fechas se contaran ese tipo de historias, ¿no? De cosas que pasan y que han vivido. Entonces, vamos con este otro relato. Me pasó cuando tenía unos 13 años. Fui a la casa de una prima. Allá la visitaba constantemente, pues somos de la edad, y nos llevábamos muy bien. Ese día me dijo mi mamá que llegara a la casa máximo a las 4 de la tarde, pero se me había pasado el tiempo, ya eran pasadas de las 5 p.m. y que voy viendo a una de mis hermanas mayores. Me regañó y me dijo que mi mamá la había mandado a buscarnos. Para esto yo había llevado conmigo a mi hermana pequeña. Ella tenía unos 6 años en ese entonces. Mi hermana Guadalupe me manda a buscar a Citlali, la menor, para irnos a la casa. Entré a la casa de mi tío, todos los adultos estaban reunidos en la cocina, pero ahí no estaba mi hermana. Busqué en los cuartos y nada. Ya estaba oscuro, pero debía seguir buscando, así que fui al patio trasero, pero tampoco estaba. En eso escuché unas risas de niños que venían del taller de mi tío. Entré y les hablé. Todo estaba oscuro. Apenas la luna iluminaba la entrada. Se escuchaban más las risitas burlonas. Enojada les dije, mocosos, ya déjense de juegos. Citlali, ya vinieron por nosotros. Vámonos. Las risitas aumentaron y yo molesta le dije, ok. Entonces te dejaremos aquí y nos vamos a ir. Me doy la vuelta para salir y debajo de la máquina veo cuatro manitas apoyadas en el piso. Me acerqué y les grité, ya las encontré, no estoy jugando. Esas manitas se arrastraron hacia atrás en cuanto me agaché. Para mi sorpresa no había nadie debajo de la máquina. Ya nerviosa me levanté y quise salir, pero una sombra enorme entró y me agarró de un hombro. La mano se sentía enorme, más grande que la de un adulto. Me empezó a apretar mi hombro y sentía que me quemaba. No sé cómo, pero me logré soltar y corrí hacia la oscuridad. Ahí había una puerta que conectaba con los otros cuartos. Como pude, salí y al llegar a la cocina, mi sorpresa. Mi hermanita estaba con mi sobrina cenando. Todos los adultos estaban ahí, incluida mi hermana mayor. Me acerqué a mi hermanita y le pregunté que dónde había estado. Todos voltearon a verme y me dijo una prima. ¿Ella siempre ha estado aquí? De hecho, hace rato que pasaste, ellas estaban ya sentadas cenando. Sin decir nada, me salí a la calle y esperé a que mis hermanas salieran. Yo estaba segura que no las había visto en la cocina. Duré varios meses sin ir con mi prima, pues me sentía con miedo y confundida por lo que había pasado. Ya cuando pude ir de nuevo, le platiqué lo que me había pasado. Mi sorpresa, cuando con toda la tranquilidad me dice, Ya te saludó el vaquero. Yo sabía que su mamá tenía parálisis de sueño casi diario, pero no me imaginé que esa cosa se me presentara a mí también. En esa plática, mi primo, su hermano mayor, me contó que él había grabado una psicofonía justo en ese taller. Era la voz de una niña que buscaba a su mamá. Me dijo que todos en su casa la escucharon, pero por miedo mejor la borró. Según en esa casa vivió una familia. La esposa los dejó y se quedó el señor con sus dos hijos, pero con el tiempo dejaron de ver a los niños. Solo estaba el hombre, el cual se suicidó en ese lugar y los vecinos no sabían qué había pasado con esos niños. Serán los niños, los niños que se quedaron en esa casa. A lo mejor los mató el papá o serían duendes. En mi familia siempre hubo anécdotas de duendes. Mi abuelito vivía en un rancho y siempre lo molestaban porque los duendes son juguetones. Y siempre dice que siempre que andaba limpiando allá en el atrás, le tumbaban el sombrero. Mi abuelito siempre hizo sombrero, le tumbaban el sombrero. Y lo que hacía él es que los insultaba porque supuestamente así se van los duendes. Y en una ocasión dice que corretearon a mi hermano. A mi hermano lo correteó un duende. Ahí en el rancho. Y una prima mía, dice mi tía que cuando estaba bebecita así chiquita, se la robaron, o sea, la escondieron porque los duendes esconden cosas. Pues escondieron a mi prima. No la encontraban, la buscaron por toda la casa. Estaba bebecita, o sea, ¿para dónde se va una bebé que ni siquiera camina? Y dice que la buscaron por toda la casa y la encontraron en un cesto de ropa sucia. Ahí estaba. Y siempre fue así hasta que ya estuvo un poquito más grande la niña que le hicieron ahí un ritual de eso. Yo sí me acuerdo que le pusieron el calzoncito al revés y luego le hicieron que brincaran en una lumbre que según que para alejar a los duendes porque siempre, siempre la estuvieron siguiendo. Este, y luego cuando estuve viviendo rentando una que estábamos rentando ya de ahí de casa de mi tía que nos fuimos, una muchacha también nos platicó que ella también platicaba con duendes. A ella la perdieron, también se la querían llevar. Pero bueno, ella no sé, a lo mejor eran los niños que se quedaron en esa casa. Ahí se queda la historia.